Claro, en una transición es muy difícil desbaratar 14 años de institucionalidad que se creó diseñada para controlar absolutamente el gobierno. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué nos está ocurriendo en este momento? Y ustedes pueden ver de manera muy clara, es que todavía el masismo funciona dentro de los niveles del Estado a través de operadores, a través de funcionarios, que en este momento están complicando la gestión. ¿Sienten, ministro, que están durmiendo con el enemigo? Con seguridad que sí. Sentimos que todavía hay una estructura muy fuerte dentro de la administración del Estado que está controlada por el masismo. Y por eso es que incluso muchos de los funcionarios no defienden la gestión del Estado, sino más bien la critican, la cuestionan desde adentro. Ministro, pero los que han llevado a Mises no son masistas, por ejemplo. No, no, pueden haber errores. O los otros temas. Vamos a hablar enseguida del caso de YPFB también, sobre este tema. ¿Son masistas los que cometen, digamos, estos actos irregulares, le diría así, porque todavía están en investigación? A ver, hay dos cosas que debemos aceptarlas dentro de la administración del Estado. Primero, las denuncias que tienen que ver con irregularidades reales por el ejercicio de la función pública debemos investigarlas. Y nos ha pedido nuestra presidenta ahí que seamos muy drásticos en el término de poder realizar la investigación, identificar las responsabilidades y emitir las acciones correctivas. Lo que no vamos a hacer, John, es agarrar una escopeta y matar a alguien porque haya cometido un acto doloso en la institución pública. O sea, si eso está esperando alguien desde afuera, no se puede hacer porque hemos jurado defender o asumir la responsabilidad del mandato de una constitución y las leyes. Y eso es lo que debemos hacer ahora. Esa línea está muy clara dentro de la administración nuestra y vamos a investigar las denuncias, incluso poco formales, a través de redes, que lo estamos haciendo y vamos a hablar del tema de yacimientos con seguridad. Algunas de las investigaciones que estamos haciendo no tienen que ver con denuncias formales, tienen que ver con susceptibilidades públicas que hemos pedido a través de transparencia si realicen las investigaciones. Pero el otro camino que también encontramos es el de la irracionalidad y de la desestabilización. Por eso consideramos también que hay un esquema desestabilizador que intenta deteriorar la imagen de la gestión ya a través de otro tipo de criterios que se manejan. Y saben qué? Yacimientos y muchas de las instituciones tienen un imán económico para atraer intereses terribles. Pero no había sido de esta gestión, sino data de muchas décadas atrás. Entonces muchos de los que hablan sobre la situación de yacimientos están vinculados a alguna necesidad de hacer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!